¿Cuál es la percepción que tienen las empresas españolas de la seguridad? ¿Están preparadas? Datos del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, apuntan a un alto nivel de implantación de herramientas básicas en las pymes españolas, siendo el antivirus y el firewall las más desplegadas, con un 96% y un 75% respectivamente. Si bien, aún queda recorrido para otras medidas más allá de las tradicionales, así como en la formación y concienciación. El estudio sobre seguridad de la información y continuidad de negocio en las empresas españolas de INTECO señala también que gran parte del tejido empresarial español tiene como asignatura pendiente la adopción de estrategias y planes de continuidad de negocio, que las permitan recuperar su actividad en caso de crisis o desastre. Respecto a los incidentes de seguridad, las empresas siguen percibiendo el malware y el spam como los más frecuentes en el último año. Las caídas y averías en los sistemas de soporte son los que más han provocado una interrupción de la actividad.